Ese es su cómplice, el cholo de la bicicleta. Aquí podemos ver como el sujeto abrió la cajuela trasera del carro. Como si nada. Obviamente que antes se abrió la puerta del carro, abrió la cajuela normal y no pasa nada de estar revisando. El cómplice de la bicicleta vemos que sí está en el fondo. Ya se retira. Como si nada. Espera a su cómplice. ¡Gracias!